¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaré hablando si Altagracia morirá en el final de La Doña. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. Sin lugar a dudas, los últimos capítulos de la segunda temporada de La Doña se está poniendo bien interesante. Ya estamos disfrutando los últimos capítulos de esta serie. Y la pregunta de todos es, ¿qué pasará con Altagracia Sandoval? ¿Morirá o quedará viva? Ya que ustedes ya se empezaron a dar cuenta que por poquito acaban con La Doña. Pues les digo que La Doña ganará esta guerra. Sin lugar a dudas, sufrirá mucho. Como ya vieron que La Guerra apenas se está comenzando y falta mucho por ver. Así que La Doña ganará, pero sufrirá mucho. Y al final de esta serie, La Doña creo que terminará quedándose con León. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que La Doña debería ganar o creen que debería ir a la cárcel? Compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Pero les vuelvo a repetir que La Doña no muere, por si me entendieron mal. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.